Bueno, queridos amigos, muchas gracias por estar de vuelta conmigo en esta serie denominada Diarios de Viaje. En este caso es Recorriendo Paso a Paso New York. Esta es la tercera temporada de la serie. Acuérdense que fue Las Vegas, Los Ángeles y esta es la última temporada Nueva York. Este es el capítulo 1. Ahí dijo el piloto prepararse para aterrizar. Lo que están viendo ustedes en pantalla es el río Hudson, el Hudson River. La isla de Manhattan está flanqueada hacia el oeste por el Hudson y hacia el este obviamente por el East River. Yo ahí le marco al Iber que aparece la puntita del Central Park. Es ese manchón enorme verde que van a ver sobre el bordecito a la derecha de la ventanilla. Como les decía, New York City se compone de cinco boroughs o regiones. Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx y Staten Island. Ahí ven la isla de Manhattan en todo su esplendor. Ahí la tenés. Era inevitable cantar eso viéndola ahí a Nueva York como una maqueta. Bueno, ese gran conglomerado de edificios que ven abajo del Central Park es lo que se llama Midtown. Ahí está el Empire State Building, está el edificio de Chrysler, está el Rockefeller Center, está el Madison Square Garden. Bueno, hay enormes edificios. Después viene una zona de edificios bajos y en la puntita que ven acá abajo, que es el Distrito Financiero, hay otro conglomerado de grandes edificios. Allí justamente estaban las Torres Gemelas. Ahora quedaron dos terribles pozos que es donde estaban plantadas las torres, que es un memorial muy aterrador, que ya lo vamos a ver cuando estemos recorriendo a pie toda esa zona. Bueno, ahí ven donde confluyen el East River y el Hudson. Un poquito más abajo, no se ve, estaría abajo en la panza del avión, estaría la Estatua de la Libertad. Bueno, ahora el avión ya está superando la zona de Manhattan y ahí ven la línea costera. Ese es el océano Atlántico. Ese es el océano Atlántico. Ven toda una línea costera que viene pegada. Yo no sé si eso es como una ría, si es agua de mar o es un delta de los ríos que desembocan allí. Realmente no lo sé. Bueno, ahí van a ver también el aeropuerto, el GFK. Ahí se ve abajo el JFK. La ciudad de Nueva York tiene tres aeropuertos. Este, el JFK donde nosotros bajamos, el de Newark y el aeropuerto La Guardia. El avión que está haciendo, está yendo hacia el Atlántico para pegar la vuelta, pegar una vuelta en 180 grados y encarar la llegada desde el mar. Es lo que estamos viendo ahora nosotros. Si esa línea imaginaria de la costa siguen para arriba, se van a encontrar con Long Beach. Se van a encontrar con, con este, unos enormes parques de diversiones. Obviamente esto es en invierno, es diciembre, así que no, no hay nada de eso. Ahí le estoy diciendo a Lieber que se ve el aeropuerto. Bueno, acá ya el avión pegó la vuelta. 180 grados y está entrando desde el océano hacia el continente. La región donde está el aeropuerto se llama Queens. Es un barrio que estaría arriba de Brooklyn. Si usted está en la isla de Manhattan, tiene que cruzar el East River para llegar ahí. Cuando usted lo cruza con el, con el, con el tren, el tren subte que viene siendo lo mismo, le parece que está llegando a una zona como si fuera Avellaneda o Barracas. Si le sigue dando, 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 se va a encontrar con Flushing Medos. Es un río que va a desembocar al mar. Que es donde se celebra el, eh, el US Open, por supuesto. También lo recorrimos y también vamos a ir con ustedes a verlo. Bueno, esta serie pretende esto, esto. Que ustedes recorran, que me acompañen en el viaje que hice, que para mí fue maravilloso. Los Estados Unidos era algo que yo quería conocer y por suerte pudimos conocer las dos costas. Con vuelos extraordinarios que hicimos en American Airlines. Todos los vuelos fueron American Airlines. La verdad, gracias a Dios, tuvimos unos vuelos, uno mejor que otro. El de ida, desde acá a Dallas, un poquito movido. Hasta Venezuela fuimos zapateando un poco porque había una tormenta abajo, pero se pudo, se pudo volarlo más bien. Un poquito molesto, pero no pasó nada. Nada que interrumpa la tranquilidad del viaje. Bueno, acá estamos llegando a lo que serían los barrios cercanos al aeropuerto. Ven que el son se está poniendo, pero no se crean que es tarde, deben ser las 4 de la tarde. Estamos en Nueva York, es diciembre. A las 5 de la tarde es noche cerrada. Noche cerrada. Así que esto serían las 4 de la tarde, supongo. Eso es un poquito deprimente. Se hace muy cortito el día. Nueva York está muy al norte. Bueno, esos son unos depósitos de combustible. Seguramente. Es notorio, como usted se da cuenta, que el avión viene rápido cuando toca el suelo. Ustedes en general, digo usted. Pero si cuando toca la tierra, te das cuenta de la velocidad que viene. Ahora te parece que está parado en el aire, está flotando. Cuando toca la tierra, te das cuenta de que viene a los pedos. Bueno, no lo dije de una manera muy académica, pero bueno, más o menos. Es lo que uno siente. Ahí tocó. Ahí tocó. Ahí tocó y usted toma conciencia de que venía volando a 300 o 400 kilómetros por hora. Mientras estabas en el aire no te avivaba. Bueno, acá estamos llegando al JFK. Todos vuelos muy lindos, gracias a Dios. Ahí levantó el spoiler de frenada. Pone el inversor de las turbinas. Ahí bajó el spoiler. Y ahora que uno está encerrado por una pandemia. Y no sabe cuándo va a volver a asomar la cabeza. Wow, me agarra una cosita en el estómago. Bueno. Gracias. Cerrado. Gracias por elegir American Airlines. Bueno, y acá estamos viendo algo hermoso que es el paisaje de Nueva York de noche. Cruzando el puente de... No me acuerdo si es el puente de Brooklyn o el puente de Manhattan. En realidad hay dos puentes que cruzan desde, digamos, la zona de Queens hacia Manhattan. No me acuerdo si esto era el puente de Manhattan o el de Brooklyn. Se me ocurre que es el de Manhattan. Bueno, ahí se ve el paisaje de la Gran Manzana. Bueno, queridos amigos, ya veo que estamos llegando al final de este capítulo 1. Capítulo 1. Bueno, recorriendo paso a paso Nueva York con ustedes. Quédense ahí porque esto recién empieza. Tenemos toda la ciudad de Nueva York para descubrir. Gracias por estar ahí. Recomiéndenlo, recomiéndenlo. Suscríbase a mi canal. Si les gustó, suscríbase a mi canal. Y recomiéndelo a todos sus amigos. Bueno, queridos amigos, nos vemos en la próxima. Los típicos taxis amarillos de Nueva York. Allí la vemos a la Gran Manzana hermosa. Y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. Chau.